Voy a contar con un muchacho que me pasó anoche. Cuéntame. Tú sabes que he cogido mi marido con otra mujer en la calle. ¿Cómo puede ser? Mira, te digo, a mí me estaban unos temblores. Que si yo lo cojo, en ese momento, si yo me bajo el carro yo lo mato. Pero no tenía un clube que sabía que estaba saliendo así. Nada, nada. Ese me estaba perdiendo últimamente, muchacho. ¿Y el celular? Eso lo voy a chequear esta noche, pero si lo cojo, mañana lo pido porque lo pido. Pero no sabía de noche, llegaba tarde, trabajaba horas extra. Sí, me decía, niña, que estaba trabajando horas extra. ¿Sabes lo que es eso? Pero ahora me voy a poner para eso, para que tú lo sepas. Para que tú lo sepas. ¿Cuántas horas entramos a maestra? Porque imagínate. Ay, mija, a veces llegaba hasta las 2 de la mañana. Y que tú le llegaba el chequecito bueno, ¿verdad? Y tomadito. Y gordito el cheque. Y tomadito. Y gordito el cheque, ¿verdad? Sí.